Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy vamos a hacer la continuación de un trabajo que hicimos para una persona, que hicimos el trabajo de un sapo. Si mal recuerdan, si no mal recuerdan, digo, habíamos metido el sapo dentro de este muñeco y lo habíamos metido vivo. Ahora vamos a sacarlo porque así es como va a quedar el hombre seco, sin suerte, sin vida, sin nada. Entonces vamos a ver cómo respondió el sapo a... Así quedó el sapo seco, completamente seco, deshidratado. Y así es como va a ir quedando la persona a quien le hicimos el trabajo. Ahora, el proceso es el siguiente. Vamos a meter de nuevo el sapo, el nombre, el decreto de lo que le pedimos en el trabajo. Y lo metemos por completo, porque lo que vamos a hacer es quemar. Esto es un poco de fuego que vamos a poner. La mayoría va a estar fuera, pero mientras se va quemando, porque va a quemarse y va a sentir el ardor en sus pies, en sus manos, en su cara, en su cuerpo. Y así sucesivamente vamos castigando al hombre. Esto fue un proceso que tuve que esperar para mirar el resultado. Y así sucesivamente, para que no quememos. Son trabajos que van en partes. Por eso a veces cuando la persona se pone ansiosa y que va contando el tiempo, va contando los minutos, las horas, los segundos, no funciona, porque todo esto se va llevando su tiempo. Y el va quedando así. Poco a poco se va quemando con todo y sapo que hemos puesto por dentro. Estos son castigos reales, con trabajos reales. Una señora me escribió el día de hoy, diciéndome que le dijeron que la, que daban lectura gratis. Tengan cuidado con esa lectura gratis, porque lo que hacen es estafarlos. Ustedes mandan fotos y después de esas fotos, que van a decirles que les van a llevar al cementerio. Entonces la señora me llama muy preocupada, un trabajo de cementerio no es así de fácil como, como tirarlo y ya, venga, vamos al cementerio y punto. No, eso no es así, eso, 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 eso es un ritual que se hace, eso es para sacarles dinero y asustarlos a ustedes. Entonces, estos son trabajos reales, en los cuales ustedes ven que son trabajos reales que se hacen para, este, dañar a una persona, como en este caso. Fue paso a paso, se lleva su proceso, cuando ya se va quemando, entonces vamos poniendo nuestra tierra de cementerio, sobre el muñeco. Porque quemamos lo más importante, el sapo que es lo que quedó seco, trabajamos nuestra tierra de cementerio y que quede en representación. Para lo último, trabajamos un poquito más de tierra de cementerio con fuego, porque se ritualiza la consagración. Así queda, como cuando lo sacan de una tumba ya, ya vieron que es un proceso. Eso, primero se hace el sapo, se mete vivo dentro del cuerpo de la persona para que empiece a sentir todos los malestares y después, cuando ya el sapo ha muerto, es cuando se trabaja el ritual. Ahí ya va listo, todo lo que se escribió, todo lo que se pidió y ya está listo esto para enterrarlo en una tumba. Ya, le damos un poquito de calentamiento, de nuevo, para que caliente todo. Y los pies le van a arder. Que ni caminar va a querer. Entonces, cuando las personas dicen, no, señorana, que ya van tantos meses, ustedes van contando los meses que yo les digo y ustedes no esperen resultado, porque de esos meses que yo les digo a usted, ustedes los van multiplicando. Y después, no, que doña Ana no me esto, que doña Ana el otro, que doña Ana aquí, que doña Ana allá. Y entonces, poné la pastita. Y entonces, poné la pastita. A todos ustedes que ven cada día mis videos, mis trabajos y si les interesa uno de estos, pues claro, a la orden. Ustedes nada más me preguntan, ya tienen dos números de teléfono, donde pueden preguntar, que es el 203-509-0813. También el área del 5-2-249-113-1373, que es el de México. Tienen que hablar conmigo en México, cuando llamen a México, tienen que oír la voz mía. Antes, no pregunten, no manden fotos, no manden nada, si ustedes no están escuchando mi voz, por favor. En cualquiera de los dos les voy a contestar, pero para que sepan que hablan conmigo. Así va a quedar. Ahora vamos a poner nueve velaciones negras, en las cuales vamos a poner alrededor de nuestro trabajo. Y este, y ya por la noche, ya se puede enterrar el trabajo. Esto es así, de dos pasos. Si se perdieron el primero, por ahí lo van a encontrar. Creo que se llama, no recuerdo cómo lo puse, que ni al trabajo caminarás por algo así. Así, ¿verdad? Eh, y con este, menos. Un poquito de calor, nada más, para volver a quemar. Y asegurar, que vas a sentir el dolor de... Sus partes. Lo utilizamos mucho con la tierra de cementerio. El polvo de nuestro señor Lucifer. Y lo vamos a precipitar, sus pasos hacia él. Ya está listo. Para que pague todo el daño que ha causado. Así que, si a ustedes les interesa, como les digo, este, yo estoy en Estados Unidos. Pueden comunicarse conmigo al 203-509-0813. Y, este, con mucho gusto, les estaré dando toda la información. Y en México, está en el área 52. Marcan el más, 52, 249-113-1373. Pero, de todas maneras, yo voy a estar poniéndoles a ustedes, eh, la información completa, para que no se pierdan. Pero, en México, por favor, cuando manden el mensaje, escuchen la voz mía. Señora Ana, yo quiero oír que es usted. No sean confiados, por favor. No confíen en esas personas que dicen que el tarot es gratis. En esta vida, nada es gratis. Nada es gratis. Porque ahí es una trampa donde ustedes van a caer y dicen, ah, bueno, voy a ver. Porque hay gente que no, no, no quiere pagar. Entonces, voy a ver qué me dicen, si es cierto. O voy a ver si esto. Pero, cuando les piden la foto y el nombre de ustedes, sácata. Ahí, ya los entramparon y, este, y los manipularon. Así que, hay personas que dicen, no, si doña Ana me cobró tanto, es muy caro. Voy a buscar a otra persona. Con mucho gusto, vaya, vayan, busquen a una persona. Otra persona le va a cobrar 100 dólares y jamás va a haber ningún resultado. Ni le van a hacer ningún trabajo, ni mucho menos. Y, entonces, ahí es donde van a quedarse arrepentidos y decir, me salió más caro el caldo que los huevos. Así que, como les digo, en la vida, nada es barato. Y, si ustedes quieren trabajar pura alta magia negra, como es esto, saben que cuesta un poquito. No pegado al cielo, pero cuesta un poco, ¿verdad? Entonces, así que, les dejo este maravilloso trabajo, que ha sido en dos pasos. Y, mire, como quedó en realidad. Como cuando los encontramos en el cementerio ya. Poco a poco se va a ir deshaciendo todo esto. Y, así es como va a quedar. Así como quedó el sapo, así va a quedar esa persona. Seca, seca. No le va a caber nada en su estómago. Porque ya todo lo que tenía en su estómago, lo absorbió. Y el sapo se secó. Así que, que tengan muy buenas, pero muy buenas tardes. Y recuerden, que si necesitan una tirada de cartas, no la hago yo. Si no, en videos anteriores, les mandé, este, en los números donde ustedes pueden hacer una tirada de carta. ¿Ok? Por si quieren trabajar en cartas o en velaciones. Lo mío es completamente alta magia negra. Así que tengan muy, pero muy buenas tardes. Y, ya saben, si se les interesa un trabajo y tienen paciencia, con mucho gusto. Márquenme y yo, con muchísimo gusto, les doy la información y todo lo demás. ¿Ok? Los quiero mucho y gracias porque siempre están pendientes a cualquier trabajo que yo esté subiendo en mi canal. Que tengan muy, pero muy buenas tardes. Y nos vemos en el próximo, próximo video. ¡Suscríbete al canal!